Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver Ya lo pasado, pasado, y es imposible volver Como el árbol que está caído, no vuelve a reverdecer Yo recuerdo que en un tiempo, todo era dicha y placer Dulzura, paz y contento, distracciones por loquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas que cante versos de amor? Fueron fantasmas quimeras que cruzan como un temblor Pasaron, pasaron mis tiernos abriles, pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi mocedad Todos mis tiempos pasaron, pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron, desventurado hay de mí Me miro y no me conozco, ya no soy el que antes fui En esta vida pintada, comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada y olvidar lo que ayer fue Si antes fui hoy no soy nada, nada soy, nada seré En fin me despido yo ya de esta vida Porque mi partida pronto llegará Mi vida es prestada, mi alma es fugitiva La ilusión perdida ya no volverá No, 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 no Gracias.